Hola chicas y chicos y bienvenidos un día más al canal. Acabo de terminar de grabar el house tour y he dicho voy a grabar otro vídeo más porque me apetece, porque tengo ganas y porque yo que sé, porque he estado meneando aquí cosas y digo voy a buscar un plano que me guste porque en estos dos últimos vídeos había grabado pero es que el plano a mí no me terminaba de gustar. Y por fin he encontrado uno que me guste aunque tenga que desplazar un poco la cama para acá. Y bueno voy a dejar de contaros el tostón de cómo movilizo mi cuarto para poder grabar. Y os quiero enseñar qué es lo que llevo en mi bolso de clase porque todos los años lo hago porque creo que lo he hecho ya dos años y me gusta un montón porque a mí me gusta un montón que lleva la gente. El bolso en cuestión es este, como ya sabéis desde la universidad estoy haciendo un grado superior de dietética y pues ahora mismo la verdad es que estoy muy contenta por eso os lo enseño. Porque antes cuando hablaba de estudiar me ponía como triste, ¿no? Era como, osti, estoy estudiando química, no sé qué, vale, sí, pero era como por dentro. ¿Cuándo voy a acabar? Ahora estoy estudiando esto y de verdad digo, me encanta, es que me pueden preguntar cosas, me encanta hablar de esto, me encanta estudiarlo. Se me pueden pasar las tardes estudiando, lo hago como con otra fuerza, lo hago como con energía positiva el vídeo. Así que voy a enseñarlo ya. Primero os voy a enseñar el compartimento este que es el grande. ¿Qué llevo? Antes de nada, el portátil que siempre lo llevo porque los apuntes nos dejan cogerlos a ordenador, cosa que me extrañó mucho porque en la universidad era todo a mano, no te dejaban usar el portátil apenas. Lo llevaba cuando tenía prácticas y ahora aquí es como, me dejan coger los apuntes a ordenador y es como que es mejor para mí porque si no luego tenía doble trabajo. La carpeta que esta la enseñé en el hall de material escolar, que aquí llevo pues actividades que mandan, asignaturas que son como dos horas a la semana nada más y pues que digo, venga, lo cojo a mano porque yo que sé, a ordenador. Me apetece escribir a veces a mano, la verdad. También llevo mi agenda, que siempre la llevo encima porque lo apunto todo. De verdad, os lo prometo que yo creo que ni nadie más despistado que yo. Me acuerdo que el mes pasado, el 18 de octubre del mes pasado, pensaba que ya era el cumpleaños de mi primo, pensaba que estaba en noviembre. En el vídeo del Black Friday digo que es el 28 y es el 25, es que os lo prometo que es que se me va la olla de una manera tremenda con la fecha. Llevo mi estuche, también muy mono, del Stradivarius, que me lo compré en verano y es súper chulo, un montón de gente me ha dicho que es muy guay. Llevo un ticket arrugado, que mirad, para tirarlo. Y llevo también unas entradas de cine porque anoche estuvimos en el cine, fuimos a ver la película Azulis, así que aquí está la entrada. Más cosas del cine, la calculadora, que siempre hay que llevarla encima porque si estás estudiando algo de ciencias, siempre debes tener una calculadora encima y de las científicas. Son las mejores, la mía tiene un montón de años y está como nueva. Y ya por último, en un bolsillito que tiene, llevo esto que es paracetamol, que ya me he tomado todas estas. Obviamente no hoy, sino yo qué sé, desde que tengo la cosa esta. Pues siempre lo llevo porque me puede doler la barriga en los días del mes. Ah, y un subrayador verde, que como el estuche es tan pequeño no cabe en el estuche, así que lo llevo en la maleta. Ahora voy a ir al bolsillo este de delante. Mastic, que me hagas de para tirarlo. Las gafas de sol, la funda de las gafas, que nunca las llevo metida porque llego, me las quito y no las vuelvo a meter, las tiro en el bolso y ya está. Y Kleenex. Y en este bolsillo, ah, y un pen también, porque siempre tengo que estar pasándome de un lado a otro, nos pasamos a punto entre los compañeros o cosas así, así que siempre llevo un pen. Y en el bolsillo este de atrás llevo mi cartera. Lo enseñé hace tiempo cuando me la regaló Melino, de Bimba y Lola, que me encanta y es como mis zapatos platas. La llave de mi casa, de mi casa de verdad, de donde vivo de verdad. O sea, no es que viva aquí de mentiras, sino... Y también llevo este paquete de chicles. Y por último me queda el bolsillito este de delante, antes de que se vaya a zoo y me deje sin luz, que llevo. Las llaves del piso este de aquí, con mi llavero de cuando estuve en Pisa. Un shisho, que, para que me entendáis, coletero. Que es que la gente no entiende cuando se dice shisho, pero yo de toda la vida he dicho un shisho del pelo. Las llaves del coche de la Torre Eiffel, de cuando estuve en París, el Arco del Triunfo. Un papel de un sorteo que hemos tenido que hacer hoy en la clase. Y la tarjeta mía del instituto donde estoy, ahí, para que me veáis las fotos. Para poder entrar y salir de la escuela, esta que es la que estoy. Y esto es lo que llevo todos los días, hoy jueves, así que hoy jueves lo he llevado. Y mañana, viernes, pues llevaré lo mismo. Espero que os haya gustado, cotillear que llevo en mi bolso de clases. Que si no habéis visto el vídeo anterior de House Tour, id a verlo porque os va a gustar. Y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau!